La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. En los años recientes ha crecido la preocupación sobre las implicaciones de las cuestiones ambientales en los esfuerzos para el desarrollo. Por ello, la mayoría de los países han adoptado los principios del desarrollo sostenible y sustentable y participado en acuerdos internacionales sobre la protección del medio ambiente. Desarrollo sostenible lo entendemos como satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. El calentamiento global es un ejemplo de lo que sucede cuando no nos desarrollamos de manera sostenible. Debido a que la mayoría de los países en desarrollo tienen economías basadas en la agricultura y la mayoría está localizada en regiones cálidas semiáridas del mundo, cualquier incremento en la temperatura generará duras consecuencias para los países menos desarrollados y su autoeficiencia en alimentos. Estudios realizados en Zacatecas indican que hay una correlación entre el aumento de temperatura global y la temperatura de los llamados eventos extremos, tales como inundaciones o sequías. Estudios climáticos globales y locales nos dicen que el escenario climático del estado de Zacatecas cada día es más impredecible e incierto, lo cual significa que se verá por un lado contribuir con acciones preventivas concretas al equilibrio de la temperatura global, pero por otro, a construir la infraestructura y programas necesarios para enfrentar los efectos de esos cambios globales en los microclimas locales. Por desgracia, las leyes que se aprobaron hace poco sobre el cambio climático no se han reglamentado, por lo que están sin uso y sin impacto. Entre los aspectos donde se debe poner más atención está la menor productividad agrícola, la menor disponibilidad de agua, mayor exposición a inundaciones y condiciones climáticas extremas, colapso de los ecosistemas y biodiversidad y mayores riesgos de salud. Estos factores interactúan con procesos sociales, económicos y ecológicos más amplios que determinarán las oportunidades para el desarrollo humano de la población zacatecana. Asimismo, se infiere que las crisis climáticas no solo ponen en riesgo la vida de los más pobres, sino que también intensifican sus vulnerabilidades y deterioran sus oportunidades de largo plazo para el desarrollo. Por ejemplo, los productores de zonas propensas a las sequías a veces dejan de producir ciertos cultivos que podrían aumentar sus ingresos a fin de reducir sus riesgos y se inclinan por cultivos resistentes a la sequía que generan menos ingresos. Ante los cambios climáticos, los pobres se ven obligados a deshacerse de sus activos para preservar el consumo. Esto trae consecuencias entre su recuperación y cuando incluso eso no es suficiente, los hogares recortan el gasto en salud, educación y alimentación. Estas decisiones propician desventajas para una generación completa al inmovilizar a los hogares vulnerables y transformarlos en verdaderas trampas de bajo desarrollo humano. Mi nombre es Raimundo Cárdenas Vargas y nos vemos en la próxima entrega. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. La Jornada Zacatecas TV, una gaza, una gaza, una gaza.